Música Bueno pues, aquí, no mames, son las 4.55 de la mañana, hoy martes ya Aquí este cabrón, el pacho, está en la cámara, Luis Gutiérrez Sabía que iba a llegar tarde el cabrón, sabía Y ahorita vamos por el pinche, el fuck it Ojo, por el pinche Fernando, vamos a cima, a Las Vegas Va a ser una putiza, porque, porque, está grandísimo el pinche show ese, la verdad Está súper cabrón Contesta cabrón, espero que no estés dormido, güey Pinche Fernando Flores El fuck it Actually, apaga esta luz ¿Qué onda, fuck it? ¿Qué onda, güey? Cállate, güey, estamos aquí afuera, tenemos una pinche hora, güey Las Vegas nos espera, cabrón Sima nos espera Y nos espera una putiza también Toda la pinche gente, güey, va a tirar party, güey Toda la raza que va, que lleva su pinche carro Simón, es una chinga, llega, lo limpias, lo acomodas y se acabó Y hacer desmadre Nosotros no, cabrón Nosotros tenemos que llegar y grabar cualquier chingadera que pase curada Chingón, hay que estar grabando, grabi, 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 grabi Y es una putiza, porque no paras de estar pinche grabando No te falta un cabrón, ¿qué tal? Ey, güey, guacha, que allá va a haber una chingadera Que acá va a haber otra O guachame un paro, graba aquí Bueno, no sé si está enfocado a esta madre Pero les voy a presentar al Pacho Este, este cabrón, es el Pacho Pacho, ¿por qué? El Pachorras Este vato la piensa mucho Se tiene que agarrar su tiempo Y está chingón Está chingón Pero a veces que no, no aplica eso a veces en algunos momentos Ok, ¿qué pedo? ¿Por dónde chingados agarramos? Al 7, 10, al 2, 10, al 15 Aquí tenemos a nuestro, nuestro mapa Nuestro mapa Sabe todo esto, güey Ahora sí, cabrones Persínense, porque nunca sabe uno qué pedo Podemos ir y quién sabe si regresamos, cabrón Mejor, no muy persinaditos Por cierto, un saludo para el diablo Que dice el güey que Una vez más quiere mala publicidad Le vale madres Aunque lo critiquen su pinche carro Es que la mitad es un Camaro Y la otra mitad es un Chrysler Y adentro no sé qué chingados es O bueno, ese carro va a hacer ruido Quieras o no Llama la atención Aunque esté a mamón Pero va a hacer ruido el cabrón El de Fernanito ahí está bien clavado Y no hay nadie Pues Estamos llegando aquí Nos faltan Aproximadamente 100 pinches millas todavía Dijimos Tenemos que ir a desayunar a guau Y llegamos a ver ¿Qué vas a querer? El faquete Pues El huevo O el weenie ¿Y tú, güey? Mira Este señor Vamos a agarrar esta mancha y cámara Wow Es decir exposing El huevo Olón Blanch Olón Olón Quedjas Olón 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 Super Olón 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 Aquí van a un show. ¿Y qué onda? ¿Cómo está lo que está aquí? Despacio. ¿Está bien? ¿Está malvito aquí hoy? Está despacio. ¿Aquí qué área espesa hoy? Baker, aquí es California todavía. ¿Oh sí? Ya Nevada está de las... Ya ahora más peor. ¿De dónde vienen? ¿De Los Ángeles? De Los Ángeles. ¿Qué va a ser el show? ¿De qué? ¿De Bikes? ¿De Bikes? De Carros. ¿Carros? ¿Classic cars? ¿O de todo? De todo. ¿Dónde se nos van a hacer? ¿En qué casino? ¿Aquí? Dicen el convenio y cerro. ¿Está ahí por la Washington? No, no, no. ¿En el convenio y cerro? ¿En el convenio? Sí, entonces está ahí por la Washington y Vegas. Ah, por favor. Mandarles un saludo a la cámara y dirles un saludo a la filoteanda. ¿A este? Sí. Qué bonito. Ah, bueno, pues un saludo a la... Piloteanda. La cámara piloteando aquí de... El Bigotón. Ah, el Bigotón. Oye, se parece el tío Sam a este vato. A ver, pues. Que les vaya bien, eh. Te llamo acá, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh. Bien. 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 Me la agarra hasta el dedo. Digo. A ver, sí. Vamos a Las Vegas. Ya comiditos. Digo, ya comiditos. Este güey está durmiendo. Ay, cabrón, está haciendo frío. Ey, estamos en Baker. Vamos a Las Vegas. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De La Vida. ¿Qué tal? De La Vida. Que tal? Hay. Vamos a las personas. Vamos a las personas. Vamos a las personas. Vamos a las personas. Serías. Pueden de las personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás trabajando por acá en Las Vegas de party? Sabemos que estás trabajando ahorita, pero yo te vire por ahí haciendo de party. Bueno, ahorita estamos trabajando, pero más tarde nos vamos de party. Es Halloween hoy. ¿Es Halloween? ¿De qué te vas a disfrazar, Michelle? De una japonesa schoolgirl. Vamos a mostrar esto a ver si, a lo mejor así. Ya, esto es censurado. ¿Qué dijeron cabrones, verdad? Vamos a ver así, pues no. Ella es para puros trabajos especiales. ¿Cómo le ven el parecido a esta chica? No es Michelle, no se vayan a confundir. ¿Cómo te llamas? Carla Molina. ¿A poco no está igualita a esta mujer? Cuando llegamos, digo, puta madre, Michelle Rodríguez, vamos a agarrarla, vamos a que nos den un autógrafo. Nos fuimos con la finta. ¿Cómo te va? ¿De dónde vienes? Soy de Miami, Florida. Trabajo con Chuck White Wheels, que estamos aquí en el booth. Y me va bien. Un poquito cansadita, pero aquí estamos. Está jodido, ¿verdad? Toda la semana es una fiega, ¿a poco no? Claro que sí, hay que trabajar duro para ganar dinero. Pero tú has ganado bastante bien. No, menos ahí. No hay que dar los secretos. No hay que decir nada más, ok. Vale, mándale un saludo a la gente que se está viendo a través de Piloteando. Bueno, muchos saludos a toda la gente que se está viendo Piloteando. Besitos. No hay que decir nada más. Y bien, como parte de esta cobertura especial del CIMA, Quiero mostrarles a ustedes lo que realmente ustedes quieren ver. Bellas muchachas. Y estoy con Jimena. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Acá estamos encima en Las Vegas. Jimena viene desde Los Ángeles. Ella radica ya así como nosotros. Queremos que nos digas Jimena, ¿qué te parece este evento? Me encanta. ¿Por qué? Porque realmente es tan grande y hay tanta variedad que puedes ver toda clase de autos, toda clase de rines, toda clase de modelos. Entonces, ¿encuentras variedad? Pausa. Modelos, vamos a hacer, chequen ustedes eso. Chequen, el negocio es de China y tienen a una preciosa latina representando. Pero qué curioso, no tienen a una china, ¿no? No tienen a una china porque las chinas no hablan español. Y ellos, entonces, es importante entonces el mercado latino para ellos. Exacto. Ayer tuvimos, la mayoría de todos los clientes son latinos. ¿Y qué es exactamente lo que hacen aquí? Vendemos llantas. ¿Y son buenas estas llantas? Buenísimas, porque son de China. ¿Y tú crees que sean buenas? Porque muchos tenemos la impresión que a veces no están tan buenas. Bueno, esos chinitos yo creo que saben lo que están haciendo. ¿Verdad? Y buen precio. Ok, bueno, esperemos. Mándanos un saludo a la gente que se está viendo a través de Piloteando. Bueno, amigos, los invito para que se vengan para acá a Las Vegas, así, más un beso. Y sigan piloteando. Esto, ya se me decía que no ibas a decir nada. Así es, como dijo ella, sigan piloteando. Vámonos. ¡Y si! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy muy ocupada. Estoy muy ocupada. Estoy muy ocupada. Estamos listos para party para Halloween. ¡Cima party! ¡Woo! No puedo decir que es un secreto. Porque es una gran sorpresa. Si te encuentras luego, te vas a ver. Vamos a estar en el Palms. Sí, exactamente lo mismo. Hablas español. Un poquito. ¡Mándale un saludo a la gente! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Mua! ¿De dónde eres? California. California, sí. La misma cosa. La misma cosa. ¿Puedes pronunciar piloteando? Vamos a ver si saben decir piloteando. ¡Pilo! ¡Pilo! ¡Piloteando! 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 Ok. ¡Rija! La cucaracha. ¿Sabes la cucaracha? La cucaracha. La cucaracha. No sé cómo... ¡Dada, dadada, 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 dadada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Tantando! ¡Tanta! ¡Se alegra! ¡Se alegra! ¡Se alegra! ¡Se alegra! ¡Cielito lindo! ¡Ah! No sé. ¿Qué es eso? ¡Cielito! ¡Cielito! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Tantan! ¡Vámonos! ¡Jaz! ¡Está! ¡Sé! ¡ calson! ¿Está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo ven? ¿Compraron unos rines de estos? ¡Gracias! Estamos aquí con nuestro camarada, Gustavo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien. Platícanos, ¿qué desmadre traes por acá? Tú ya sabes que estás haciendo mucho revoloteo. Bueno, Trackline Wheels, estamos aquí en el CIMA Show, uno de los shows más importantes en el mundo de lo que es la industria de accesorios y rines. Y pues, estamos aquí exhibiendo nuestro producto, Trackline Wheels. Platícanos, cabrón. ¿Tú estás en Miami? Puro desmadre allá, no pari. Bueno, Miami, tú sabes que ahí se goza bastante, ¿no? Platícanos un poquito, güey. ¿Cómo está la onda de... Casi el cotorreo allá en Miami. Para la gente que nos está viendo aquí, principalmente en Los Ángeles, ¿cuál es el desmadre? ¿Qué es lo que les gusta hacer allá? Tú que andas envuelto a la onda de los carros, claro. Ajá. Bueno, allá lo que les gusta, en lo que se refieren los carros, autos, ¿no? ¿Cuál es lo que... Lo que decimos acá es lo que rifa, güey. Ok, bueno, ahora mismo lo que está bien popular son los modelitos estos old school, que le dicen. Que son bien modelitos de los 80, antiguos, que están pegando, se los ponen en los Honda Civic. O sea que yo llego en mi pinche Honda, pongo unos rines de estos, me voy a dar... ¿A dónde vas a dar el cotorreo allá? Allá tenemos una pista en Okichobi. Okichobi. ¿Dónde vas a cruising? Ah, bueno, en South Beach. Y ahí te vas, ¿y qué pasa, güey? Bueno, en South Beach, ahí, ya tú sabes, ahí están todas las nenas caminando. Púscanos ondas. Y bueno, ahí es un strip. Dame un tip, porque voy a ir, porque tú nos invitaste a cubrir algunos eventos. Esperemos, primero Dios, ir pronto. Pero tengo que saber algunos tips, ¿cómo le hago? Bueno, allá, claro, hay mujeres que les gusta que les diga... Y a otras, tú sabes, que les gusta... ¿Cómo les gusta? Hay alguna que les gusta, hay otra que les gusta que solamente las mire. Que les des una mirada así, bien tierna, así, ¿no? Hay otra que les gusta que... Te voy a comer, cabrón. Es como todo, no es como los rines. Es variedad. Las mujeres es como los aros. Estamos muy orgullosos de tener este programa como piloteando para nosotros los latinos, que nos gusta todo esto de los rines, porque nosotros nos merecemos. Trabajamos bien duro en este país, nos merecemos el éxito. Y mucho éxito para esta gente piloteando, que son los motros en esto. Es todo, ya dijo este vato. Sale. Bueno, pues ya por el día de hoy estuvo con el evento de Sima. Es bien cansado esta madre, la neta, no paramos y pues ya como que ameritamos una pinche comidita. Antes de seguir, déjeme decirles que el faque se tuvo que ir a Los Ángeles. Se tuvo que ir el güey y su morrito se puso un poquillo malo. Obviamente se tenía que ir. Este, no hubo bronca. Lo único malo por una parte fue que nos dejó bien jodidos con la onda de las fotos. Así es que el último día vamos a hacer algunas fotos. Este, pero no hay bronca. No sabemos que primero está la salud de sus niños, pero algo está. Así como la de todos nosotros. Y bueno, este, vamos a ver una pinchita aquí. El pacho viene bien jodido también, tanto cargar el Steadicamp. ¿O no güey? Sí, ok. Este, pero ahorita vamos a ir por una pizza. Andamos un poco perdidos aquí en Las Vegas. Espero que... Ay güey. Mira pues. Ahora sí, tiquetón. Nos van a dar la madre aquí. Ay güey. Bueno, es el... ¿Tú eres? ¿Sabes lo que quieres ver? Ni. Y mucho. ¿Quieres la brookie? ¿Brookie? ¿Tú, tú? Ah, peperoni. ¿O piña? Perfecto. Vamos a hacer publicidad. Vamos a hacer advertising. Las domingas, pizzas aquí en Las Vegas. A ver cómo están esas pizzas. ¿Cómo están? Los bien. Porque en Los Ángeles se sabe de una manera. Ay no. Pues yo vengo de... Norte de California. ¿Oh sí? De Stoughton. Ah ok. Sí, pero mi familia es de Los Ángeles. ¿Oh sí? Sí, de cerca es de... de West Covina y Downey. Ah, yo estoy ahí también por Downey. Ah. ¿Y de parte de México? ¿De dónde? Pues mi papá son de Jalisco. Jalisco, no te rajes. ¿Qué es? Y luego... Y yo soy de California. Yo eres de California, tú eres capachos. Pues sí. Casi casi. Pero casi casi. Eso es de encenada. Ah, sí, sí. Ah, ni cabrón no es de encenada. ¿Todo va a salir ochenta? ¿Ocho dólares? ¡Ocho dólares! No, esto es sesenta y cuatro centavos. Chale, vean, asustado. ¡Ochenta! ¡No! ¿Cuántas pinches pizzas me va a dar? No se ve también nada. Es la large, ¿no? Sí. Porque aquí el pacho es bien trajón. Ajá. Es bien trajón este güey. Ah, dile que no. Ya estamos dándole a la madre esta... esta pizzita que está muy buena. Es la... ¿Cuál? The Brooklyn Style. Te la recomendamos. Brooklyn Style. Buena punch y publicidad para Domino's, güey. No. No. Hubieran dicho, ¡Oh, sí! Es gratis, pues. Es gratis, cabrón. Es perrío. Mmm. Por cierto, güey, ¿qué te... Paul y Claudio, pañera. Hasta lo que llevamos ahorita encima, ¿qué te pareció el evento, güey? ¿Tú qué estás... ¿Ha sido la primera vez para ti, güey? ¿Cómo lo ves? Muchos carros. Muchas compañías. ¿Sí, güey? Déjame decirles una cosa. Este evento... Para los que todavía no han tenido la oportunidad de venir, este no es un car show. Aclarando. Claro, parece car show, pero realmente este es para proyectar a las compañías. ¿Qué no? Un trade show. Es un trade show. Entonces, muchos... ¡Ah, que el car show! Esto no es un car show. Las compañías, obviamente, fabricantes de cualquier chingadera, requieren el carro para... ponerlo, ¿no? Y mostrarlo, ¿no? Y mostrarlo. Mostrar el producto, claro. Entonces, cada pinche compañía que quise traer un carro aquí y otro día, entonces hace un desmadre de carros, pues es un chingo de carros. Válgame la redundancia. Pero no es un car show. Entonces, nomás aclarando, porque hay unos güeyes ahí que dicen, ¡Ay, el car show! ¿Vas a ir el car show de encima? Pues, güey, coca pinche car show. O sea, no es car show. Aclarado eso. Hasta el momento, esperemos que les esté gustando a ustedes este video especial. Y, bueno, vamos a ver qué pasa mañana en el pinche show. Está buena esta madre, güey. Me gustó. ¿Qué? ¿El chile? ¿Qué me gusta? La pizza, güey. No sé, pero es como que otro saborcito. Está bueno, déjame. ¿Qué? ¿Qué? La pizza, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?